muy buenos días chicas bienvenidas a mi canal hoy les voy a traer un vídeo que me hace mucha ilusión mucha ilusión y ya les voy a contar un poquito de todo esto pero es un vídeo de una marca de maquillaje que a mí me parece que tiene una calidad increíble y que por alguna razón en españa no ha tenido tanta fuerza como en otros países de europa y de incluso latinoamérica así que vamos a hablar esta es una de mis marcas favoritas tengo productos top de esta marca estamos hablando de una marca que tiene una calidad incluso elevada así que hay productos que son literalmente una joya que son productos icónicos y que cualquier maquillador profesional tiene en su kit así que son productos que si ustedes utilizan o si les llama la atención van a ser un acierto perfecto porque van a elevar cualquier tipo de look cualquier tipo de maquillaje que quieran hacerse o incluso quieran hacer a otras personas estoy hablando nada más y nada menos que de inglot inglot es una empresa que tiene casi 40 años de trayectoria tiene bastante y que fue una empresa que se formó en polonia es una empresa polaca y aparte de eso su fundador era químico y les cuento todo esto para que se apasionen un poquito porque esta historia yo me la sé desde hace un montón de tiempo cuando inglot llegó a venezuela y empecé a investigar acerca de esta marca porque no la conocía y me di cuenta que los productos eran increíbles lo que pasa que bueno venezuela siendo venezuela no era tan fácil tener como que ese poder adquisitivo para tener en la posibilidad de probar todos los productos que ellos tenían no uno escogía como con lupa es una marca que fue creada por su fundador que es un químico y que decidió pasar como tal a esta industria de cosméticos pero eso sí sustentado con la ciencia que eso es lo más importante y eso es lo que a mí como una muy buena científica me llama bastante bastante la atención es una marca que incluso tenía una trayectoria bastante importante por trabajar con personalidades muy reconocidas aparte de eso es una marca bastante bastante conocida en todo lo que es el mundo del broadway del espectáculo por lo bien que se comportan sus productos y yo he tenido la oportunidad de probar muchísimos de ellos que son los productos de los que les quiero hablar incluso esta marca tiene productos icónicos como es el dura line que si les gusta el maquillaje o siguen a personas que hacemos este tipo de contenido o maquilladoras profesionales sabrán que nosotros amamos este producto es un producto top el dura line ya vamos a hablar de el delineador negro de inglot es otra maravilla y tienen incluso una tecnología que investigando me di cuenta yo no la he probado pero me llamó un montón la atención que es que desarrollaron un esmalte para las uñas que es completamente transpirable permite que el oxígeno entre y por lo tanto tienes tu uña súper estilizada con el color que gustes pero al mismo tiempo puede penetrar el oxígeno y mantener la uña en muy buen estado entonces si te pones a evaluar un poquito la marca o te pones a investigar un poquito la marca su base como tal es una calidad extrema y suprema siempre acompañado de la tecnología que respalde lo que es el producto teniendo en cuenta que su fundador obviamente es un químico dicho todo eso les voy a contar porque este vídeo me hace especial ilusión esta marca era una marca que yo veía en venezuela que de verdad uno reunía su dinerito para ir a comprar alguno que otro producto llegas aquí a europa españa tienes un poder adquisitivo distinto y la marca se puso en contacto conmigo quería enviarme algunos de sus productos para que los probara se los mostrará y querían darle un código de descuento a mis seguidores a mi comunidad un código de descuento que es afiliado eso se los digo para que lo tengan en cuenta pero querían hacer eso y tener ese gesto no solamente enviándome los productos sino generando un código de descuento para ustedes código de descuento que se los digo de una vez que este vídeo va a tener una segunda parte porque yo acabo hace como una hora de hacer mi compra con mi propio código de descuento y ahorrándome ese dinero es súper bonito y sobre todo surreal que marcas que te apasionan tanto que te gustan tanto y que tú misma compras con tu dinero los productos porque se comportan increíble se pongan en contacto contigo y quieran enviarte sus productos para que los pruebes porque les gusta el contenido que pases así que dicho eso vamos a ver primero los productos que ellos me enviaron y aparte de eso vamos a hacer un top de los productos que a mí me parecen favoritos un top 5 para que ustedes tengan rapidito rapidito como una idea de cuáles son los productos que me parecen maravillosos y que cualquier persona sea principiante que conozca de maquillaje o incluso que sea profesional en el área tiene que tener en su kit de maquillaje porque son productos que no tienen ningún tipo de comparación con otros en el mercado esta es la cajita que me enviaron y aquí tienen varios de sus productos vamos a ir viendo y vamos a empezar por su producto icónico que es el dura line el dura line es un producto icónico de la marca es un producto icónico no solamente de la marca sino en el mundo de las personas que nos dedicamos a esto porque es un producto multipropósito que hace magia y les voy a explicar realmente cómo funciona es este producto de este goterito que tiene como una solución dentro y este producto tiene diferentes funciones es un producto que cualquier cosa que mezcles con este producto va a ser que eso sea waterproof que sea a prueba de agua es decir si tú lo mezclas con una máscara de pestañas si lo mezclas con un labial si lo mezclas con un delineador si lo mezclas con una sombra vas a hacer que todos los productos que utilices sean a prueba de agua es más otra de las características que tiene este producto es que intensifica cualquier tipo de producto que se lo agregues es decir si yo tengo una sombra con mucho pigmento y quiero que esté más intensa le agregas un poquito de dura line y la intensidad va a ser increíble hace que los productos se comporten muchísimo muchísimo mejor hace que el producto sea de larga duración es decir no solamente lo hace waterproof sino que lo hace de larga duración este producto es una maravilla es un producto incluso que si tú quieres hacer algún tipo de delineado con sombra y quieres convertir esa sombra en un delineado líquido le pones un poquito de dura line y no solamente vas a crear un delineado sino que aparte de eso va a ser waterproof va a ser a prueba de agua y va a ser súper fácil de aplicar con este producto estos productos una maravilla tienes que utilizar muy poquito yo tengo el mío antes de que la marca incluso supiera que yo existiera este es el mío fíjense que lo utilizo constantemente y miren por donde lo llevo no solamente tengo el mío sino que aparte tengo uno en la maleta de maquillaje profesional que utilizo para maquillar las clientas o maquillar modelos así que este producto es una real maravilla lo mejor de todo es que inglés actualmente lo tiene como regalo en compras mayores a 30 y algo algo así que meten este producto como regalo por navidad así que es una muy buena forma de probarlo y habituarse con el producto pero esto es una maravilla es más cosa que vamos a probar se hizo viral en tiktok porque se dice que si tú utilizas tu base cualquiera que sea y le agregas unas gotitas de dura line y lo mezclas muy bien esa base va a ser a prueba de agua y va a ser de larga duración que vas a poder estar todo el día con la base y vas a mantenerte perfecta imagínense lo que significa eso con este producto puedes hacer cualquier tipo de producto completamente versátil cualquier cosa que hayas comprado que le quieras dar como un extra con dura line el siguiente producto que pusieron aquí no podía ser otro que sus delineadores en gel los delineadores en gel son productos extremadamente virales importantes icónicos de la marca este obviamente negro es el delineador en gel número 77 es un delineador que es extremadamente negro extremadamente pigmentado cuando seca no se mueve no se corre el negro seca mate no queda como un negro brillante es espectacular lo tienen en negro lo tienen en marrón y lo tienen en diferentes colores compré uno que es como un tono burdeos precioso mal va estoy esperando que me llegue porque es espectacular y lo tenía en la vista desde hace un montón de tiempo así que aproveché este código de descuento para hacerme mi auto regalo de navidad pero esto es una maravilla viene súper sellado y lo mejor de todo es que este producto lo puedes utilizar con una gotita de dura line para hacerlo mucho más resistente mucho más a prueba de agua mucho más fijo con respecto a el trazo que vas a hacer que sea mucho más manejable porque lo hace un tilín más fluido si lo quieres más fluido y no lo quieres más en gel es una maravilla yo los utilizo siempre juntos y adjunto las pruebas estos son los míos estos son los que yo tengo para mí y en mi maleta profesional tengo estos de aquí que son los delineadores en gel de inglot y fíjense el negro y tengo uno que es marrón que para mí es imposible no tenerlo que es este de aquí lo mejor también que no se los había dicho del dura line es que el dura line sirve para reavivar para darle un como que una segunda vida a esos productos que se te están secando si tienes algún delineador alguna máscara de pestañas algún producto que tú sientes es un incluso un robot en crema lo que sea que tú sientes como que hoy este producto le falta un poquito se está secando una gotita de dura line perfecto este otro producto que se llama what a line de inglot y este producto me lo mandaron en un tono gris súper súper oscurito este producto me llamó mucho la atención porque ayer lo probé me lo puse en la mano estuve jugando con él en el rostro y duró un montón un montón si es verdad que en la web de inglot no tienen una gran variedad de colores creo que tienen cuatro pero tiene un dorado que les eche el ojo y que en algún momento se vendrá conmigo pero viene así en pincelito y fíjense él se seca queda un poquitico más oscuro de lo que lo pueden ver ahí pero tengo en mente unos looks hermosísimos con este delineador que se los voy a mostrar pero este es otro que también quiero ponerlo a prueba quiero probarlo bastante para ver qué tal dentro de esta cajita que nos enviaron también venía este que es un gloss voluminizador este gloss yo no lo había probado lo estoy probando desde ayer este es el transparente fíjense que se ve que lo probé es el transparente y es bastante bastante en situar y te lo voy a probar con ustedes pero lo va a probar junto con otro producto que también nos enviaron pero es un producto bastante bastante en sito no es para nada desagradable en los labios sientes el labio protegido y aparte de eso me gusta que sea transparente ustedes dirán como que bueno pero transparente ellos tienen otros colores que se ven preciosos tienen un rosa pero como un tono beige con destellos rosa espectacular este para mí aunque pareciera como que bueno un gloss es mucho más versátil no solamente para utilizarlo yo sino para utilizarlo como les digo a nivel profesional porque porque es un gloss que le va a dar ese aspecto de labio más gordito no es un gloss que pica ni que haga daño los labios para nada y aparte de eso porque es versátil porque lo puede utilizar encima de cualquier labial cualquier diseño de labios que yo haga no solamente en mí como les digo o en otras personas y puedo utilizarlo perfectamente con este además tiene este aplicador que es súper súper gordito y que abraza muy muy bien el labio yo lo probé ayer y me encantó y ahorita lo voy a usar con ustedes por eso que no tengo nada en los labios y por último me enviaron este que es el delineador de labios que se llama soft precision lip liner en el tono 56 cuando vi el tono dije como que está bonito si es un tono que voy a utilizar porque bueno está dentro de los tonos que a mí me gusta pero ayer me lo puse y dije epa esto está superando mis expectativas y se los voy a mostrar para que ustedes lo vean conmigo viene este formato y lo que me gusta es bordear lo que es el labio hacer un ligero relleno del labio y después me gusta con el dedo difuminar puede ser con el dedo puede ser con una brochita el producto y encima voy a poner el gloss voluminizador que en este caso al ser transparente pues perfectamente lo puedo aplicar con cualquier producto este tiene un olor súper rico porque tiene un olor como como a chuches como a gomitas y este es el resultado fíjense lo bonito que es claro con los delineadores puedes jugar mucho porque es bastante versátil lo puedes utilizar solo lo puedes utilizar rellenando todo el labio lo puedes utilizar difuminado de esta forma combinándolo con otro tipo de labiales hay un montón un montón de combinaciones acuérdense que el maquillaje es arte y se pueden poner creativas a crear realmente sobre este lienzo que es su rostro pero a mí me parece que se ve súper bonito combina perfecto porque le da como que un toque al labio pero al mismo tiempo no no es demasiado no se combina bastante bastante bien este gloss como les dije no tiene ningún tipo de sensación de picor así que si no te gustan esos glosses este te va a gustar porque no tiene ningún tipo de sensación de picor y este efecto voluminizador no viene a mi parecer de inflamar el labio como lo hacen normalmente estos productos que tienen canela o algún tipo de sustancia que inflama localmente el labio que a veces me pongo a pensar como que bueno qué tan saludable es eso no que utilicemos productos que te inflamen el labio como para que se vean más gorditos yo honestamente creo que prefiero más este tipo de productos que dan una ilusión óptica de labio más gordito pero sigue siendo tu labio dicho eso y les acabo de mostrar ya los productos que me envió la marca voy a hablarles de mis top 5 creo de productos de incluso que a mí me parecen increíbles y que honestamente compraría con los ojos cerrados sin pensarlo tengo una lista ya de las cositas que quiero comprar sin duda alguna el dura line el dura line está dentro de ese top es un producto increíblemente versátil yo voy a hacerles un vídeo en donde les muestra específicamente cómo utilizarlo porque sé que este es un producto que si te dedicas al mundo del maquillaje profesional o si te dedicas a todo lo que es esto de reseñar productos de belleza puede que si lo sepas utilizar pero para la persona normal la persona consumidora habitual pues capaz de este producto y le da un poquito de temor porque puede decir a hay cómo lo utilizo cómo le saco provecho yo a esto voy a hacer es un vídeo donde les muestre absolutamente todas las formas con ejemplos de cómo poder utilizar el dura line pero esto es una real joya esto es sin duda alguna uno de mis favoritos de la marca Otro favorito de la marca obviamente los delineadores en gel estos delineadores son joya no lo siguiente insisto estos son delineadores con los que yo he maquillado a novias eventos a los que he asistido cuando voy a una fiesta y quiero que el maquillaje se mantenga intacto cuando voy a una entrevista de trabajo y quiero que ese delineado así sea muy finito pegadito a la pestaña pues se vea perfecto y se mantenga durante el día los delineadores en gel de inglo son increíbles aparte que necesitas muy poquito muy poquito porque son súper pigmentados y hacen el trazo perfecto los amo quiero comprarme otros colores para jugar un poquito y mostrarles diferentes alternativas pero esto de aquí es otra maravilla y si lo combinas con el dura line Otro nivel Todo esto me encanta todo esto me fascina el dura line el delineador son productos mágicos y maravillosos pero yo no sé si lo saben a mí me encanta el brillo me encanta yo voy a una tienda y veo esos brillos y es como ay dios mío que hermosas esas sombras que hermosos esos pigmentos englo tiene unos productos que son un sueño una magia que son nada más y nada menos que sus pigmentos sueltos esto es oro en polvo no se imaginan lo hermoso que es esto y lo tiene un montón de pigmentos cuando los abres son así pigmentos sueltos que no necesitas ningún producto para adherirlos como tal al ojo ninguno ellos se adhieren súper bien pero si quieres adherirlo con alguna prueba se puede utilizarlo y obviamente vas a intensificar el resultado pero no lo necesitas porque se adhieren a la perfección el montón de destellos que tiene esto es increíble eleva cualquier look tú pones una sombrita y de fondo y le pones un pigmento por encima y esto es magia pura este es de su colección rock glam que creo que fue una colección especial aquí me cayó un poquito por favor por favor y eso que ustedes no ven para nada la magia este pigmento por todas las luces que tengo pero necesitas un toquecito tiene que ser súper cuidadosas eso sí porque son productos que vienen sueltos son pigmentos sueltos y al ser pigmentos sueltos pues tienen que tener cuidado para que no se les caiga pero esto es una maravilla una maravilla honestamente es para mí un producto que es es una belleza es una belleza lo amo con todas mis fuerzas además que es un producto que lo puedes utilizar en absolutamente cualquier lugar dependiendo evidentemente el color que escoja porque hay un montón de colores hay azul eléctrico hay esmeralda y turquesa y púrpura hay un montón hay incluso colores con duocromo esto es muy muy bueno si quieren un producto que es como si agarrarás diamante o que si agarrarás no sé polvo de hadas molinito agarras una estrellita y la vuelves nada vas a tener magia en un potecito y esto es para una novia que tengas los colores como por ejemplo este que es un color súper clarito este lo utilicen una novia aquí en madrid es el color que le da es una belleza una de auténtica belleza una pigmentación increíble necesitas muy poquito súper suave hay que tener cuidado porque como les digo es con polvo así que un toquecito y lo vas aplicando esto es una belleza y además si lo mezclas con el de la line puedes hacer un delineado con este producto puedes hacer sombras con este producto utilizarlo incluso con un labial pues crear de todo por eso es que les digo que estos productos hay veces que las personas como que le tienen miedo porque no saben utilizarlo pero hay cero miedo porque van a conocer un producto de calidad y que las maquilladoras profesionales nosotras lo utilizamos un montón en este top de productos favoritos vamos a hablar de este en especial pero voy a meter dos en uno porque aquí también van las sombras inglo tiene dentro de su marca como también un producto top su innovación que se llama freedom system este freedom system consiste en que tú puedes personalizar absolutamente todas tus paletas con los productos que tú quieras ellos tienen este tipo de paletitas esta me la regaló una seguidora en venezuela y cuando vi la paleta fue como dios mío no lo puedo creer yo compré todos los labiales que me gustaran esto es una maravilla inglo tiene incluso formatos de paletas más pequeñas esto es una maravilla esto es un tesoro yo lo tengo desde hace un montón de tiempo la palética conmigo y es que se va conmigo para todos lados y lo bueno de este producto es que es un producto que tú puedes personalizar como tú quieras puedes poner los labiales que te dé la gana las sombras que te dé la gana tienen incluso unas magnéticas en donde puedes poner tu bronzer puedes poner rubores que tienen también que son preciosísimos todo lo puedes personalizar tú para los maquilladores profesionales esto es una maravilla porque nosotros necesitamos optimizar el espacio y no podemos llevarnos absolutamente todo nuestro maquillaje a diferentes sesiones de maquillaje que tengamos con las clientas entonces de esta manera tú puedes tener ya las paletas con diferentes labiales por ejemplo puedes tener uno más intenso puedes tener unos nudes dependiendo de lo que ya tú tengas concertado con esa clienta y tú puedes tener esto en tu colección porque no solamente lo puedes personalizar a tu gusto lo puedes llevar a donde tú quieras sino que aparte de eso es súper portátil si no te gusta o quieres cambiar y tener otro pues lo cambias porque es magnético y los puedes retirar sin problema la llevas así súper planita me encanta y en esta paletica que aparte es súper resistente reutilizable te sale mucho más económico porque no tienes que comprar el empaque de labial sino que ya todo lo tienes aquí pues tienes absolutamente todo lo que gustes en un solo producto y lo tiene actualmente una zona de outlet que lo pueden ver en su página yo les voy a dejar toda la información en la cajita no se olviden y han tenido que ver durante todo este vídeo que tenemos el código de descuento que es en valedarias así que se los dejo también para que lo tengan pero inglo tiene también una área en la página web que se llama outlet y en esa página web pues tienen un montón de productos que tienen un descuento bastante bastante grande y aparte de eso tienen evidentemente el descuento del cupón así que pueden aprovechar muchísimo y pueden aprovechar también lo que les dije sobre el Duraline que en las compras actuales están regalando en compras mayores de 35 euros si no me equivoco un Duraline completamente gratis entonces estamos hablando de que tienen la zona de outlet con rebajas que tienen el Duraline que te lo dan de regalo y que es un producto estrella a donde quiera que vaya y aparte de eso tienen el cupón de descuento yo estoy esperando ese envío dice que lleguen 24 48 horas en el momento que ese envío me llegue yo les prometo que yo me voy a producir voy a hacer un maquillaje increíble vamos a hacer algo aquí que les dé incluso ideas para las fiestas que se avecinan que son en nada en un abrir y cerrar de ojos si es verdad que no es una marca low cost pero es una marca que su calidad la ciencia que tiene avalando los productos que fabrican es una marca que de verdad vale un montón la pena que insisto los maquilladores profesionales la utilizamos sin problema y que los resultados que tienen en el rostro son maravillosos voy a intentar hacerles vídeos para que tengan mayor contenido para que vean los productos de cerca de Inglot para que puedan saber si es un producto que de verdad les llame o no les llame la atención probármelo en el rostro ver qué tal se comporta durante el día y así tienen toda la información completa les mando un beso enorme muchísimas gracias porque de verdad nada de esto sería posible si ustedes ninguna marca se pusiese en contacto conmigo si no estuviesen ustedes del otro lado que les guste este contenido que me dejan ese like ese comentario que ustedes no se imaginan como lo aprecio que me siguen en instagram que me siguen en tiktok muchísimas gracias por permitirme hacer esto que tanto me gusta que tanto me apasiona y que no fuese posible si no fuese por ustedes les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao chao